Al ritmo de los barrios Compañe 97 Impresionante Y que venga el chavo La goza Suave, suave Y que baile la cabina Pa' allá, pa' acá Chavo, chavo Pa' acá, pa' acá, pa' acá Pa' allá, pa' acá, pa' acá Pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Dice Porque esta es mi vida Y esta es mi pasión Y se los juro que siempre Pero siempre De puro corazón Dice Pa' allá Todas las paga las pidas, señorita Adriana El minuto y treinta La guayana En la confin Toda la bandota casillota El famoso perro El de los sonidos Mi amor y gozzi Mis dos pequeños Aquella vive El cielo Sayuri Segunda versión pequeña Ani De campo en libro Ani Está que se van a hacer las fechas Sieve Sonido Sonido De pan El famoso Huicu Llega pa' acá Quinto Poquito y marco treinta De yonaca La muñeca Callejón de la hijo Chabela pequeño Hermosa El duero Valencia Que te origen pertenece La niña Estrella Carleta Monse Y el colombiano Famoso Pepito La hermosa Noesí La ching Es igual Toca en la soquita El duero Es esposa Bebe Poquito de chonaca Niña y Tony Chabalina San Francisco La niña Inglésir Y el amor Es su vida Amarcito Roja Sabó La banda impresionante Mantiene tu pedo El pelo pañito Que la noche no va El nadie siempre falla Y tiene muy de chicas Que sabó Y la dulce El pelo se ve Hasta los ángeles Cadiva Cumbia Mis invitadas oficiales Son La maestra Ile Y Pari de Apagicio Para Tiremosla Con hermanita Pañali La buena mina Mons Andri Mamacinas de sabor Quizás El poblano Chambano Reventes Pico Padre Chicharri de Lía El gorro Chalamoso Para Eva Quince Con el siempre Patria Para Calleja Y Cari Y Tania Runa Reventes La mayor Amor 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 De Cumbia Y son Para el hueso Se hizo por maquina Patitosos De la cumbia Daniel 97 Pequeño Por Cumbia Los chamarros Reventes Casi Chalamoso Chalamosro Esteban Y Burro A Chicharri Magdal La bella Pinus Pina Y mena Patatina Flos Manecines Y se muera Chalaparro Raza Chalaparro Al ritmo de los barrios TV Manecines Y se muera De este sabor El chupón y Nani Lujo Para el chen Bayoni La hermosa Vene La hermosa Lunedita La hermosa Felicitas La pecha Mi mollo La zona Sur Y la más Hermosa Mi nena Jessy Doña Pati Porque somos Adigna Son verdadas A paña 97 Dani 97 Para Pequeña Y en mi hermosa Luicen Cumbia Mis siguientes Más pequeños Cumbia Monseñales Regina Mañánico Cumbia De hueso Colorado De gemelos Castillota Mi amor y Lucy Cumbia Mis pequeños Cumbia Y a mi nene Se me baña Cumbia Y cumbia Con salida Cumbia 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 Que amor Dicho Y esa Oña Vaya 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 Cumbia 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 Susi Y esa Pequeña Carla Los bajones Zapata Es la Media Rosy Los Miramores Siapes Compaña Bienvenidos Cumbia Esa noche San Isidro Escucha Sus dos Princesas Para Bárbara Michelle Le grita Hermosa Pilar Cumbia Yomani San Miguel Chateco Vete San A Shelly Cumbia Elegidos Es el padre De mi Región Y que baile la cabina Cumbia Reina De Cumbia Para 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 Cumbia De Mi Región Dice Ahora Año 97 Shout Para El Nueva Regalados Plus De La Usa El famoso Sino Sayuri Llega Una Presión Pequena Ani Para Tito Amor El Pequito Y Dani 97 Todos los Un Los Tres En Los Ángeles De Tela Para Copio Pequeño Jocó Y Jocí Pero Peluso Tiene Y Bresos El Terro Bomba Hasta Sermigas Chicas Brando Pina Zulay Natalia Chamacos Locos Vercho Siempre Pero Siempre Impresionante Con Al Ritmo De Los Barrios Oaxacos